La décima segunda edición del gran remate de libros en el Auditorio Nacional dio inicio. Este año se conmemora el centenario del nacimiento de los escritores mexicanos Juan José Arriola, Alí Chumacero y Guadalupe Amor, y celebrará el bicentenario de la publicación de Frankenstein, novela gótica de la autora británica Mary Shelley y de los 60 años de Libro Vacío, de la literata mexicana Josefina Vicenz. Me parecen muy buenos porque al final acerca uno a los pequeños a la lectura para que estén familiarizados con los libros. Nos dedicamos como editorial a publicar leyes, temas de administración, temas de aduana, situaciones muy apegadas a la orden legal. Es muy bueno, de hecho la recopilación de libros sí es muy variada y hay para todo tipo. Me parece que es una oportunidad para que la gente tenga acceso a la lectura, con títulos de diversos actores y precios mucho muy accesibles. Creo que este tipo de eventos fomenta la cultura y ayuda a que definitivamente se cree más conciencia de lo que es la lectura en México. Con 244 stands y 500 fondos editoriales, el remate de libros contará con una atractiva oferta editorial con descuentos que van del 50 al 80%. Además de ofrecer cerca de 200 actividades gratuitas como lecturas dramatizadas, cuentacuentos, conciertos y talleres. De la misma manera, en el marco de esta fiesta de las letras, también se rendirá homenaje al crítico y novelista Carlos Monsiváis, quien en este 2018 cumpliría 80 años. El 27 de marzo al 3 de abril, la decimosegunda edición del gran remate de libros en el Auditorio Nacional, buscará promover la lectura y darle una segunda oportunidad a cientos de libros que tuvieron un breve periodo de exhibición. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.